Un Pachí Vengo a cantarte esta canción Y es para ti mi amor Me nace del corazón Y es con todo mi amor Y vengo a decirte Que estoy enamorado Y mal correspondido De tu amor Yo solo quiero ver si tú dices Que nazcan del corazón Que solo sean muy dulces Que alivien de este dolor Porque el día en que tú te fuiste Dejaste aquí a tu flor Que solo puedo aliviarlo Besitos del corazón Dejo cantarte esta canción Es para ti mi amor Me nace del corazón Y es con todo mi amor Y vengo a decirte Que estoy enamorado Y mal correspondido De tu amor Yo solo quiero Besitos tristes Besitos tristes Que nazcan del corazón Que solo sean muy dulces Que alivien de este dolor Porque el día en que tú te fuiste Dejaste aquí un dolor Que solo puede aliviarlo Besitos del corazón 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 Sé que hay un dolor, que solo puede aliviar los besitos del corazón ¡Suscríbete al canal!